Ante lo difícil que resulta acceder de manera oportuna a los servicios de salud, la población aprovecha cada vez más las campañas a bajo costo o gratuitas que ofrecen las dependencias o asociaciones. La detección de la osteoporosis es uno de los estudios más solicitados. El equipo hace lo que es el barrido de esas estructuras y nos arroja la densidad que tenga, ya sea que su estudio salga normal, tenga osteopenia o salga con osteoporosis. La detección oportuna es importante para evitar que el nivel de descalcificación avance. Desgraciadamente tenemos una mala costumbre de que solamente cuando nos duele es cuando acudimos. Y una de las más frecuentes es cuando se llegan a fracturar la cabeza femoral. Nombre común es la cadera, que son cirugías muy dolorosas y es un tratamiento largo. La falta de citas e incluso equipamiento de algunos hospitales de seguridad social obliga a la población a buscar particulares. La mayoría de las veces cuando ya se tiene el problema, porque la situación económica frena el realizarse estudios preventivos que como mínimo deben procurarse una vez al año. Nos comentan que están entre 600 y 800 pesos aquí, pero sí el costo y ahorita con la pospandemia que estamos saliendo, pues es más difícil. La edad promedio es de 45 años en adelante, pero se han detectado jóvenes de hasta 23 años de edad con descalcificación, lo cual también se atribuye al tipo de alimentación, aunque también hay personas con problemas de absorción de calcio pese a tener una adecuada alimentación. Adriana Calao, Meganoticias.